una niña que estaba por nacer le dijo adiós me dijeron que mañana me vas a enviar a la tierra pero como viviré tan pequeña indefensa como soy entre muchos ángeles dijo dios escogí uno para ti que te está esperando él te cuidará pero dime dijo la niña aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír eso basta para ser feliz tu ángel te cantará le contestó dios y sonreirá todos los días tú sentirás su amor y serás feliz pero no conozco el extraño idioma de que hablan los hombres dijo la niña con miedo tu ángel te dirá las palabras más dulces más tiernas que puedas escuchar respondió dios con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar y que haré cuando quiera hablar contigo tu ángel te enseñará a rezar he oído que en la tierra hay hombres malos quien me defenderá preguntó la niña nuevamente tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida le dijo dios pero estaré siempre triste porque no te veré más señor tu ángel te hablará de mí y siempre estaré a tu lado en ese instante una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían voces terrestres y la niña presurosa repetía suavemente querido dios si ya me voy dime su nombre ¿cómo se llama mi ángel? su nombre su nombre no importa vos le vas a decir mamá no escuches ya más que pueden saber si nos queremos mañana y hoy entenderán lo sé tal vez el destino te hará pensar más la soledad tendrás que aguantar entenderán lo sé lo sé lo haremos muy juntos pues en mi corazón créeme que tú vivirás estarás dentro de mí hoy y por siempre amor tú en mi corazón tú en mi corazón sí en mi corazón no importa que mirar no sufras dentro de mí estarás estarás siempre 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 aquí siempre siempre para ti estaré siempre 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 y por siempre solo mira a tu lado solo mira a tu lado solo mira a tu lado mira a tu lado yo estaré siempre yo estaré siempre siempre con yo estaré siempre yo estaré siempre aquí yo estaré siempre Gracias por ver el video.